Yo no me lavo la cara en ríos de agua verdita Me baño en mares de montas como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las pides puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino corriéndome por los caños Me paso días de espiertos como hasta cuando me baño Yo tengo ríos de vino corriéndome por los caños ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.